En Montevideo hay un lugar esperando por vos. Mucho más que un gimnasio. Mucho más que un fitness center. Vení a entrenar con el mejor equipo de profesionales en fitness en el gimnasio mejor equipado del Uruguay. Vení a conocer You, Fitness Area. Una experiencia premium para tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal!